Arquitecto. Ok, no lo jodas. Ok. ¿Sigue el arquitecto o sigue los planos? Ey, n***... No, no es nada así. ¿Qué? ¿Qué pasa? Soy... ¡Ey, estúpido! ¡No puedes estar aquí sin actos! Bien, muchas gracias. Inspección de vista. Arquitecto en vista. Eh... De verdad no llamo la atención. Soy el único que no va con la ropa. Bueno, será que... Acabo de llegar y me voy a poner la ropa. Por eso no la llevo puesta. Sí, aquí es donde estuve... Hace un par de misiones. Con Franklin, incluso. Sí, era una misión de Lester que me pidieron matar a... A un tío. ¿Por qué el casco de ese hombre blanco? Es especial. El casco de esta gente... Ah, ese también es blanco. Será también especial. Tiene un bolso de energía... Oye, mira. Este es el gran artista mark. Es un gran artista. Sí, eso es lo mismo A pegarle, a reventar la hostia No, 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 en serio Eh, 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 eh Eh, 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 eh Por la espalda, tío, ¿sabes que eso te guaras, no? Venga, ataca, ataca Soy un pitbull, soy un pitbull Bueno, lo más gracioso es que la policía Viene en plan Hostia, hostia Se escapó Hostia, ¿alguien conoce a este tío? No, nadie lo conoce Nino, Nino, dos estrellas, venga, vamos a matarlo Hay un desconocido River Venga, ya, por favor Joder Es que tiene lo suyo, eh Tiene lo suyo, ni Oh, mira, es el gran artista Estudiélo y estudiélo muy duro Estaba a limpiar mi a** en ellos Ese es el plan de ingeniería El mío lo tratas como un texto religioso, ¿recuerdas? Sí, eso es Madre mía Ya no te pido ya cambiarme el casco, jodido Porque la última vez que te lo pedí la policía Este hombre, ¿a quién sabe a este hombre? Eh, perdón Dios, ¿qué coño? Esta vez yo será lo mismo Esta vez Os partiré la puta boca a todos Eh, hijo de puta ¿Te gusta? No, no me pegues No, joder, estoy... Ahora Sí, súper realista, súper realista Súper realista Hijo de puta Se fue para abajo ¿Abajo por dónde? Por aquí Baja Sí, pero es que lo de la policía Es súper irrealista Dios mío Bueno, y que incluso es súper falso Que el arquitecto huya Es decir, los dos tíos dicen eso Y ya, venga Huya aquí todo el mundo Soy un terrorista ¿Un asesino aquí? ¿Un psicópata? Que... No, no lo entiendo Tío, está ahí debajo ¿Pero irá a subir o me tengo que tirar? Es que ¿Dónde está exactamente el hijo de puta? No, tío Vaya... Hostia Vale 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 Vale, 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 vale Vale Ok Vale Tendré que coger por la puta derecha Para que la puta máquina No, no, me toque los huevos El puto juego Chacho Abuelo en la mierda No, no puede ser que sea nuevo No, no puede ser nuevo No, es Dite que sospeche Ah, no Como no lo conocemos Pues tiene que ser Un tío que se acaba de infiltrar aquí Que es un jodido terrorista Va a destruir el edificio entero Con una bomba Y vamos a matarle Y esas cosas Así es como se consigue un maletín Si nadie me lo impide, claro Mira, 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 mira Mira, mira, mira Espera Ah, hora Más de tiempo a mí Vete de la hora Yo me piro Por donde mismo vine Me voy Incluso Incluso A ver si me deja Ah, no, no puedo pulsar L1 Porque si tal Tiraban paracaídas Así por la cara Vale, aquí nadie me presta atención Así que puedo Claro, aquí paso al lado de la gente Y nadie me dice nada Pero cambia Aquellos dos que estaban arriba Pues tienen un radar en el ano Para encontrar terroristas Y pues Esto sí que es sospechoso Un Oh, perdón ¡Vamos, perdón, 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 perd Ese trave no me gustó Ahí me jodió Oh, mierda Puta papelera Creo que sabemos Quien está aquí Por esas super llantas tan bonitas Creo que no es muy difícil Adivinar Es muy fácil Aquí está Ah, es crack Hey, you got them? Of course I do, homie Here, thank you So, all good? Sure, homie So, is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that Yeah, I don't fucking know Probably not Hey, Lester, what do you got? I don't quite know yet Give me a minute, I'm not a fucking computer Oh 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 Oh, maybe I am Here's what I think We have two options The new security software Goes into the containment mode In case of emergency, you know Earthquakes, mudslides, acts of God So, okay We can plant some firebombs They go bang, the emergency call goes out We hijack it Show up as firemen And then we grab the containment drive Or I like it I like it I like it We could hack the system on site We'll go in my, uh, my air Hope we don't run into too much physical resistance Sounds relaxing Either bombing the office ramp by division of corrupt government psychos Or Defeating one of the world's most complex security system using our worthless ass ninja skills, huh? Yeah Eeny, meeny, miny, moe Okay, okay If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up It'll be at night when most of the workers are off You mop the place, and plant the bombs where we need them Seriously I got a mop? Yeah, yeah, you really do They'll clock you on the cameras if you're play-acting You also need a firetruck to show up in when the bombs go off And a getaway car stashed in a quiet place near the bureau So you can torch the truck and then get out The car doesn't have to be anything special, there shouldn't be any heat What about the other way? With the, uh, ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases Now your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access through the roof here Now you'll need to be armed to the teeth, mind you, just in case the, uh, shit goes down Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult Now Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission And the crew will be paid out of that We keep the change So, what's it gonna be? What are you doing on the map? Okay, well, you'll need a couple of gunmen They'll go in with you as firemen Everything goes to plan, they won't fire a single bullet But you will be running into a burning high rise with them, so consider that Gus Moda, he's a pro, not much else to say Well, should be okay, he's got a few scores left in him This is a protected federal building Are you absolutely sure, this is how you want to take it? Yes, of course Bomberos, until the death I'll make arrangements and call you when we're ready Alright, shit, hit me You know, I'm still looking at that depository union gig It's really interesting But I don't know if we can do it without you know who Well, as long as he can't do it without us Okay Well, now we have to Que 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 convencer a Trevor Well, convencer no, he wants to do it but But another thing is If 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 Hey Sugar Plum Daddy, I'm in trouble What is Money Drugs Your mother There's this guy He's been following me around I think he's about to do something Ah, vale Te voy a ayudar Finewood Plaza Okay, wait there He's been following me in my car So let's just drive around And you can talk to him when he shows Oh, yeah We'll talk What Well Well Dejo marcado Nah No me gusta dejar marcado eso Pero bueno Oh Oh Mi Pendejo Chaya, chaya Aquí todo el mundo me insulta Chaya, chaya, que todo el mundo me insulta Ay, me cago en mi puta vida. No hagas eso. No, te dije que salgo. Vamos a hablar con el hijo de perra. Que intenta violar a mi hija. ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos en el coche! ¡Vámonos! ¡Uff! Tienes que bajar este coche. ¡Vaya mierda! Un desampotable morado, ¿no? ¡Gracias, papá! ¡Hey! ¿Qué son los padres? ¿Eh? No, nada más que darte dinero, poner un rato sobre tu cabeza y hablar con los chicos que te mataron en la televisión. ¿Estás aquí? No, él no está aquí. Deberíamos probar ese motel al lado del gran sitio de construcción. El coche será lento, pero seguro que con este coche mincho... Uh... ¿En un signo? ¿Qué estás signo? ¿Una petición? Deberías no estar tomando crédito como tu hermano. ¡No crédito! Acuesto con todas las tías que yo quiera, ¿eh? ¿Ves? ¡Hey! ¿Cómo va? No creo que así. Quizás debemos mirar una hora en Bell. Rockford Plaza. Oh, Dios mío, Carmen. Estaba registrando autógrafos. En la expo. ¿La gente quiere conocerte después de ese video de Fame o Shame? Sí, sí. El video... Ahora tienes que encontrar una manera de hacer dinero fuera de eso. ¿Hemos encontrado a este perro? No todavía. Ok. Ok. ¿Cómo va a ir alrededor de la esquina... Y volver a la pared... Y pasar por la pared... Y pasar por Crockahoop. ¿Qué coño de doblamos la esquina? ¿Qué coño de doblamos la esquina? Yo paso por encima de esto y ya está. Finalmente lo has hecho, padre. Te levantaste a tus hijos en Rockford Hills. ¿Qué pensaba? ¡Moderoso! Es increíble que has convertido así bien. ¡Ah! ¡El carro azul! ¡Eso es él! ¡F***! ¡Está en ti! ¡Vamos! ¡Ah! Detén al coche de la cruzadora. ¡Hijo de p***! ¿Sabes que me voy a encargar el mini? ¿No, cariño? ¡Ey! ¿Qué estás corriendo, amigo? ¡Vamos a hablar! ¡En serio! ¡No sabía que ya tenía un jugador, padre! ¡Está fuera del carro! ¡Está fuera del carro! ¡Está fuera! ¡No volveré! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Ah! ¿Vas a seguir corriendo de verdad? ¿Pero por qué corréis al lado mío? ¡Si sigue el que tiene el arma! ¡Es el internet! ¡Eres un cibercreep! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡P***! ¡P***! ¡Madre! ¡Hijo de p***! ¡Stомana! ¡Uno! ¡Mite! ¡P***! ¡Vacagada! ¡Que lo juntaste! ¡Que cariño! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer que lo hiciste! ¿Qué? ¡Tenemos que ser seguros! ¡Para que te quería hablar con él! Esto fue infinitamente más persuasivo. Nunca debería llamar a ti. Mira, hay un montón de enfermos ahí. No puedo tomar la oportunidad. Sé que hay enfermos ahí. Mi papá es uno de ellos. ¡Gracias, bebé! Es hora de que te quedes serio con tu vida. Sí, no soy perfecto, pero te amo. Creo que... él realmente me asustó, pero no sé qué... Pues entonces, pretendía que nunca ha sucedido. Como que yo intento no pensar exactamente qué aspecto de tu expresión creativa me enamoró tanto. Ok, eso es cierto. La denuncia funciona para mí. ¡Gracias, papá! ¡Adiós! Estoy feliz de que pudiera usar mi raga paternal productivamente por una vez. Mi coche... nada, no... Mi coche se quedó por allí. Pues nada, tendré que ir en esto. Me voy a poner morado. ¡No! ¡No! Este vehículo no es adecuado para los... ¡Joder! ¡Ey! Ahí la... Que conste que es un intercambio. Mierda. Necesitamos un camión de... Espera, necesitamos un camión... Voy a avanzar un poco, alejarme de esta zona. A ver, necesitamos un camión de bomberos. Haz una llamada de emergencia falsa. Localice uno en el parque de bomberos. Lo que este. Ok. Bah, aquí hay mucha gente así que me pueden... Me pueden... Vamos a quitarle el capote. No. ¿Qué? Relájate. ¿Qué? What? No, quita. Quítalo. Fuera. Coño. Tengo que estar quieto, joder. ¿Y por qué se vuelve a poner? Mierda, es por allí. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. What the fuck? Ah, creo que es una figura. Tío, ¿en serio me acaba de mandar aquí el juego? No, aquí, tío Por unos centímetros Lo habré puesto mal No, no mal Sino un poco alejado de la S Este tiene... No Uy Uy, ese coche... No, es un mini también Chayo, ¿todos los coches son de dos plazas aquí o qué? ¿A que sí, colega? Chayo, deja el móvil, hermano Hostia, que llevo la... Es el arma Deja, deja el arma, coño Yo oí con la pistola y hablándole al tío Y no se asustó, ojo No se asustó Hola, hola Bien de verte, Slick Devin ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Es terminado, Michael Te has hecho bien, chico Te mantienes esta mierda de largo Para ayudarme a trigger Una fantástica insurgencia Cuando el plug se tiró Te amo Tú eres como mi hermano espíritu Mátalo, mátalo, mátalo ¿Dónde está Solomon? Él está haciendo los negativos de la película Pero la evolución es la evolución, señorita, Molly. Namaste. ¿Puedo tomar el film ahora, señor Richards? Mi teléfono se queda en 25 minutos. ¿No podemos hacer algo? Al menos déjame terminar la foto, y luego cerrar el lugar. Me preocupa que nuestro tiempo no permite eso. Adiós, señor Richards. ¿Dónde va a ir con ese film? ¿Qué es eso? ¿Cómo se van a ir? Oh no, entre. Y si no...